Le vamos a dar la bienvenida a Roxana Lopresti, porque juntas vamos a hablar de la gestión y de lo que le espera para estos próximos cuatro años a la Ministra de Salud también, ¿no? Flamante Ministra de Salud, Rosy, que tuviste la oportunidad de estar conversando, charlando. Charlando, ¿cómo va, Laura? Bueno, muy buenos días. Bueno, estuvimos hablando con Ana María Nadal, Flamante Ministro de Salud, para hablar de cuáles son los desafíos para este 2020 y también por qué es nueva en esta gestión. Pero repasemos quién es, presentémosla, aunque ya la conocemos un poco. Tiene una amplia trayectoria en el ambiente público, ¿sí? En el ámbito público. Farmacéutica, especialista en economía y gestión de servicios de salud. En el 1994 ingresó a la planta del Estado por concurso y tuvo varios trabajos en el Estado, por ejemplo, en el Hospital Gailac, el Departamento de Farmacia de la Provincia, y Dirección de Planificación del Ministerio de Salud, que desarrolló esta función en el gobierno de Cornejo, coordinadora del programa SUMAR a nivel nacional y hoy es Ministro de Salud. Conozcamos algunos de los desafíos de los proyectos 2020 en esta primera parte. La verdad que en esto tendría que estudiarlo, pensarlo y, bueno, también ver si la utilización es una discusión que tiene también sus implicancias sociales, así que, bueno, es una cuestión para evaluarla y en distintos aspectos, no solo sanitarios, sino también con otros aspectos relacionados con la legalidad. Bueno, es un tema que debe debatirse en el Congreso de la Nación, con la representación democrática y republicana de toda la sociedad en el Congreso. Así que esto es lo que me parece que ese es el espacio. Ya se discutió, ya se debatió, ya no se aprobó. Creo que este es el espacio natural para que se discuta la interrupción voluntaria. Y en cuanto a la interrupción legal del embarazo, la provincia de Mendoza está dando las respuestas que la ley, el Código Penal y el FADOFAL establecen que hay que dar. Trabajar en la gestión del servicio de salud. Nosotros, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, venimos de un fortalecimiento del sistema de salud, no solo vinculado a la gestión, pero fundamentalmente vinculado al fortalecimiento de la infraestructura. Nosotros lo que nos vamos a proponer es a mejorar la gestión de los servicios de salud, la gestión de la red asistencial de los establecimientos de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a hacer un fuerte hincapié en establecer un modelo de atención que esté centrado en las personas y en los ciudadanos y poder acercar servicios de salud a la gente. Vamos a fortalecer todo lo que es nuestra red de centros de salud para poder anticipar en términos de enfermedad, buscar a la población con los equipos de salud, buscar a la población, poder prevenir, promover la salud, prevenir las enfermedades y trabajar fundamentalmente en aquellas líneas de cuidado que más afectan a la población que nosotros tenemos que cuidar, que son las personas que tienen cobertura exclusiva a cargo del Estado y que solo el Estado es quien puede atender y cuidarle su salud. Bueno, la primera parte hablaba, que ya lo vamos a volver a repetir, acerca de la legalidad, de la posible legalidad y el consumo de la marihuana y también la interrupción del embarazo. Pero repasemos lo que decía ella recién acerca de estos proyectos, de estos desafíos. Veamos de qué se trata. Primero que todo, bueno, ella decía, fortalecer los mecanismos de gestión y coordinación, establecer redes de salud para que todos estén conectados. Primer contacto del paciente debe ser en los centros de salud y luego llegar al hospital. Esto es fundamental, que las personas no vayan directamente al hospital. Ya se está haciendo el primer contacto, es decir, la atención primaria tiene que ser primero en los centros de salud y allí tener un equipo y a partir de este equipo derivar al paciente de acuerdo a la especialidad. Sí es necesario, porque no en todos los centros de salud vamos a tener dermatólogos. Entonces, bueno, de acuerdo a las necesidades del paciente, se va a trasladar, de acuerdo a lo que diga, obviamente, ese equipo médico. Fortalecer la promoción y la prevención, lo que decía ella recién, llegar antes de las enfermedades. Y también, bueno, le preguntamos por qué desde el Ministerio de Salud no se hacen campañas de concientización masiva a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, uno de los casos, Dani, Laura, han aumentado las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, porque la gente no ha tomado conciencia con el uso del profiláctico. Entonces, nosotros le preguntamos a ver si existe una campaña de concientización y a partir de ahí tomar conciencia. Y ella, ¿qué nos dijo? Que estas campañas de concientización masiva a través de los medios de comunicación tienen un impacto en el momento. Entonces, lo que buscan es realizar políticas públicas que se trasladen hacia el tiempo. Claro. Seguimos viendo otro de los proyectos. Claro, que perduren y que no tengan solamente un impacto. Mejorar los controles y los cuidados de embarazadas, bebés y niños. Si bien se está haciendo ahora, lo que se busca es fortalecerlo. Articular espacios de salud entre el sector público, obra social pública y privados. Esto lo buscan, sobre todo, seguir haciendo, ¿no? Fortaleciéndolo un poco más. Y modernización de los sistemas de información y la historia clínica única. Que esto también es importante. Y nos vamos a detener acerca de los sistemas de información. Viste que muchas veces nosotros hemos recibido mensajes en nuestra redacción que llaman al 148 y no los atiende porque quieren pedir un turno y no logran este turno. ¿Qué dijo en relación a eso? Bueno, también lo que se busca es buscar distintas alternativas. Y la escuchamos lo que dijo acerca del 148. Vamos a ejercer algunas transformaciones en estas herramientas. ¿Para qué? Para que las personas solo tengan en un principio habilitado el centro de salud más cercano de su casa. Y a partir de ahí, ya con una derivación médica, con un cuidado y una protección del turno en el hospital de mediana complejidad o si lo necesitar en el hospital de alta complejidad, ir acompañándose a las personas con sistemas de información, con herramientas de los sistemas de información y con inclusive la utilización de aplicaciones o de llamado telefónico, pero más guiado. Y lo que no está bueno que suceda es que alguien entre en el teléfono y pida un turno en un centro de salud que no es el centro de salud más cercano a su casa o que haya una derivación al hospital central directamente sin agotar antes quizás un establecimiento que tenga una complejidad que pueda resolver ese problema y no irse directamente al lugar más complejo de Mendoza que es el central. No en todos los centros de salud tiene que haber todas las especialidades. Primero, porque no es razonable y segundo, porque no hay especialistas para todos los centros de salud. Y acá es cuando hablamos de gestión y acá es cuando hablamos de ordenar el consumo de servicios de salud. Lo importante es que el centro de salud tenga un equipo básico, medicina de familia, medicina general, que también tenga especialistas en la medida que lo necesiten, pero una atención de un equipo. Este equipo evalúa la condición de salud de las personas y él es quien decide si tiene que ser derivado o no. Bien. Recién veíamos hace un ratito a Lucy Campigotto que estaba en la esquina del hospital central donde se va a inaugurar la guardia en su totalidad. ¿Qué pasa con la infraestructura? Bueno, nos quedamos en el hospital central porque se está evaluando la instalación de un centro de trasplante de médula ósea. Aunque en algún momento se habló de este proyecto, pero ya se está analizando, instalarlo allí, que tan necesario es para nuestra provincia. Y también hablando de infraestructura, ¿te acordás del hospital Gailac? Sí, claro. Bueno, está sumamente deteriorado, en el gobierno de Cornejo se anunció con bombos y plantillos que se iba a remodelar, no pasó nada en el gobierno de Cornejo. Ah, todavía no pasó nada. Entonces dice que en el 2020 ya está presupuestado la remodelación del hospital Gailac. Lo escuchamos. Ya está presupuestada para, justamente estamos viendo presupuesto 2020 y del hospital Gailac, en un promedio de aproximadamente 200 millones, ya está considerado como obra para el próximo año 2020. Bueno, recién escuchábamos algunos puntos sobre opinión de ciertos temas coyunturales y vemos sobre lo que opinó. A ver. Despenalizar el consumo y la tenencia de marihuana. Viste que la semana pasada se habló del tema, el gobierno nacional analiza esta posibilidad siguiendo el caso Uruguay. Y la interrupción voluntaria del embarazo. Uno de los proyectos de Alberto Fernández, una de las promesas, dijo que iba a enviar al Congreso un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, recién escuchábamos a ella lo que nos decía con respecto a estos dos temas, la opinión. Lo volvemos a escuchar para reafirmar sobre todo lo que estamos diciendo. A ver qué piensa. La verdad que en esto tendría que estudiarlo, pensarlo y bueno, también ver si la utilización es una discusión que tiene también sus implicancias sociales. Así que bueno, es una cuestión para evaluarla y en distintos aspectos, no solo sanitarios, sino también con otros aspectos relacionados con la legalidad. Es un tema que debe debatirse en el Congreso de la Nación con la representación democrática y republicana de toda la sociedad en el Congreso. Así que esto es lo que me parece que ese es el espacio. Ya se discutió, ya se debatió, ya no se aprobó. Creo que este es el espacio natural para que se discuta la interrupción voluntaria. En cuanto a la interrupción legal del embarazo, la provincia de Mendoza está dando las respuestas que la ley, el código penal y el fallo FAL establecen que hay que dar. Bien, bien, clarísimo. Bueno, cerramos. La prioridad, una de las prioridades es el Chagas en la provincia. Ah, bien. Hay muchísimos casos porque es una provincia endémica. Mañana vamos a ampliar porque nos vamos a dedicar exclusivamente al Chagas en la provincia y esta prioridad de gestión de Ana María de Nadal. Gracias, Rex. Muy bien. Gracias.